Aunque a la fecha no se ha procedido a extinguir propiedades del excandidato presidencial por el desaparecido partido Libertad Democrática Renovada, Manuel Valdizón, él podría llegar a perder más de 32 bienes. Ayer el Juzgado de Extinción de Dominio autorizó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público proceder a la inmovilización de los bienes que consisten en 22 propiedades en el departamento de Petén, 9 en el departamento de Guatemala y 1 en Zacatepeques. La petición se da en el marco de la investigación que realiza en contra del excandidato, a quien se señala de haberse beneficiado de una serie de sobornos para financiar, de forma ilícita, su campaña electoral en el año 2015. Valdizón actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos, ligado a proceso de lavado de dinero en dicho país.